Yo te lo he comprado ahora que tengo 40 Eso puede ser Al final lo conseguía, pero vamos, 20 años tarde ¿Cuál quieres ahora? Pues la verdad No te creas que me llaman a mi los Ferrari como... ¿Ahí dentro? Ferrari es para decirlo Es que el rencoroso nos caía lejos, tío Por eso he votado aquí El rencoroso que dejo Esta es para calentar Tienes que hacer cosas aquí dentro, ¿no? Destruye cofres Con una herramienta de recolección ¿Destruye cofres con una herramienta de recolección? ¿Qué mierda es esa de misión? Ya, pero que si... No he entendido, pero que vamos Vaya misión de malica ¿Qué haces? ¿Y ahí están pegando dos? ¿Uno qué? Hay un gilipollas con el coche aquí dentro, eh Vale Tengo completado una Uh, uno me lo he cargado Las paredes Ahora se las parto A ver si le cuentan al rover Ah, pero el rover se ha apuntado, no se ha apuntado al otro, ¿no? ¿Ves? O sea que no la podemos hacer y la de reventar también Las misiones, rover Ahora iremos a que te la... Las misiones nuevas que han puesto Por eso nos metemos aquí, porque son misiones que están aquí Matar bichos Con... Mierda por detrás, me están disparando, eh Viene, 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 que viene, que viene, que viene, que viene Que me hagan tu puta estampa, gilipollas Muerto, por maricón, ¿qué pasa eso? Madre mía, cuántos bichos vienen Hijo de puta, la de armas que llevaba ya el cabrón Hombre, yo he matado a dos y he pillado Una... Tres escubos grandes que llevaba ya el cabrón, hijo de puta, tío Y una arma dorada, y una arma dorada Flipada Bueno, tío, también Bueno, aquí salimos A la cabeza, ropa, y hay que dispararle Por las pombes, eh Como que hay una visión que dispararle en la cabeza Por las pombes Una escopeta de oro lleva, hijo de puta, eh Aún te estampa Joder La tuya, ale Esto la que recargar La de... Esa que es la de aquí del paralelo La verde La verde La verde Joder, que se me ha pegado esta de aquí La de aquí han metido suelo Los dorados Los dorados No, eso es su grande Aquí tengo yo uno Oler, a campearle No me dispara, me dispara, me dispara La venda esa ¿Qué? De aquí les campeo Poneros por ahí, poneros por esa zona Hola, no han tirado el árbol los hijos de puta estos Joder, un puto doradito esto de los cojones Vale, uno menos Coge munición Me sube el nivel Hostia, que me quemo Coño, el gordo Vale, vamos por culo ¿Se ha vencido? ¿Se ha vencido? Se ha ido Venir aquí si queréis que tengo escudo No lo veo Está por el que sale de fuera mismo ¿Los matamos? Estoy curando Pero toma, mínimo Ah, estoy de tierno Voy mismo, me estoy curando No estoy aquí dentro ¿Dónde está? Vale Va por la tarjeta del otro Hostia, hay otro equipo Mira, mira Le están disparando desde ahí Buah, aquí hay muchísima gente ¿Eh? Me meto otra vez Va, entreverten por culo Se maten ahí entre ellos Y se revienten La vida es así Yo estoy aquí dentro Yo estoy aquí dentro ¿Dónde estáis vosotros? Fuera Este de para fuera Joder, Marisa Lo voy a decir Que yo me joder Yo me joder Este de para fuera Ese es joder Yo me joder Yo me joder Yo me joder Alму granular Lo hice él mismo pero está llevando el luto está llevando el luto no joder que estas haciendo? yo mareado, mareado mareado a esto la escopeta la escopeta tiene que coger el fusil este es un fusil? robert, robert vamos mismo, vamos robert mismo, vamos sí tenéis botiquín alguno? sí tenéis botiquín alguno? Esto nada Hace una paradita técnica Con lo queréis nos vamos De nada Pues ya llegamos Para que estéis fresquitos Estoy hablando de escopeta ¿Un cohete? Joder, mate ¡Adiós! 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 ¡Joder, tengo una bala de escopeta! ¿En serio, tío? ¡Nada! ¡Una bala de yellow, tío! ¡Joder! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Voy ahí! Ahí, ahí, chichilla. ¿Qué ha pasado? Me cago en mi prima. Aquí veo la misma, pero aquí no. Ahí veo. Ahí veo una trampa mental. Ya tengo balas de escopeta. No os preocupéis por mí. Eh, sí. Y no por dónde estoy yo, eh. ¿Qué está en la casa? Que salga de ahí. ¿Dónde vas, Ale? Eh. Toma. Eche cometes, anda. No, mismo, coño. Venga, va, hombre. Hijo de puta, eh. Toma, cabrón. El otro no lo he visto. ¿No te sale el agua? Eh. Ya saldrá. Venga, va, hombre. Tú te vas a quedar ahí a morirte. Oh, no, te mato. Hijo de puta, ahí me ha dado, eh. Esa larga. ¿Sí? Esa larga, esa larga. Esa larga el come pollas. ¿Cómo vas tú de vida y todo? Bien. Revivirle a este. No, ya no podemos. Los plasas los cojonudos, los cojo. ¿Sí? Sí, sí. Pues me los voy a echar ya. Ya está. Me voy a echar esto. Tenemos que ir, tío. Pues sí, vamos a subir. Vamos a subir por aquí arriba. Al mismo. O sea, Robert, mira. ¿Y qué? Me he hecho. Saltador. Ya, no te duda. Ya. No te quedan seis. No te quedan cuatro, mejor dicho. Eso tiene que estar arriba. Tua. Mira, la costa está ahí arriba de una montaña. Coño, pon la de la cojones, co de puta. Aquí nos quedamos, Robert. Ahí es. Aquí nos quedamos. Aquí estamos cubiertos. Claro. Yo lo que quise hacer a ella. Mira, de ahí nos están disparando. Nos han marcado. Lo que nos muera, Robert, ¿eh? Sí puede ser. ¿Pero qué? No muera, que no muera. Nos están disparando de ahí arriba. Aguantar aquí, haciéndole... Sí, está muy mala. Ellos tienen una posición alta. Vamos, vamos. Ahora, ahora, avanza, avanza. Está entre niños con el otro grupo. Vamos, hijo de puta. Va, avanza, Robert. Se están tirados, ¿eh? Algo. Se está tirado. Uh, detrás. A la derecha, Robert. Hola, nada. No, por detrás, Robert. Este, este es el único que falta. Se pira corriendo de un maricón. Lo tienes arriba. Está aquí abajo conmigo. Tengo otra activa curándose también. No, solo tienes uno, ¿eh? Solo es uno. No, porque estamos tú y yo y quedan tres. O sea, solo te queda uno. Está aquí abajo y va a matar. Solo quedas tú y él. ¿Ves? Son... Es uno. Que está abajo. ¿Ves? 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 No, no, ya está curándose. No, no, solo y ese. Cuéntale. Ah, la grabación. ¿Qué partida es tú? Ya. ¿Hemos cargado diecisiete o no lo hemos cargado? No lo hemos cargado, tío. Otras. Yo creo que al final... Al final me he hinchado. O sea... Al final me he vinido y yo me he hinchado. Yo he enbo. Sí. ¿Verdad?